Bien, hola, ¿qué tal más de revista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Parece ser que en 2027 hay dudas con la final de la Champions. ¿Dónde se puede hacer? Porque sonaba varios estadios y ahora suena de repente el Al-Hilal, o como se llame, Il-Hilal Metropolitano. Estadio que ya avergó una final de Champions en 2019 y que quiere avergar otra y puede que lo consiga en 2027. En menos de 10 años. Un campo que claro, está muy bien, pero también hay que contar que Il-Marin se lleva bastante bien con la UEFA. Y eso ayuda bastante a que consiga ese tipo de eventos. Porque luego en el Bernabéu, que es mejor estadio, que con el nuevo diseño, la nueva reforma, tendría que tener ya una final del Champions. Pero como el Real Madrid está con la UEFA como está, no va a ocurrir. Esto es lo que toca, por desgracia. Pero bueno, si acaba pasando lo de que la final de Champions en 2027 es en el Metropolitano, es gente como Courtois y Vinicius que tiene que estar ultra, mega motivada para poder ganar una Champions en ese estadio. Que es lo que le faltaba al Real Madrid, que gane el Real Madrid la Champions en su estadio. Es lo que nos falta ya por joderle la vida. Es lo que nos falta. Entonces veremos si esto acaba pasando ni tan mal, porque Real Madrid tendrá esa opción. Y seguramente hay gente de Real Madrid que estará temblando toda la temporada para que eso no pase. Así que oye, veremos si aprovechamos la oportunidad o no.